Oiga, en Nueva York, seguimos en Estados Unidos, es el epicentro ahora de esta brota de COVID-19, con más de 50 mil contagios y casi 3 mil defunciones. Crítica la situación allá en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, por lo que el gobernador de aquel lugar, allá en el estado, Andrew Kohnmuth, puso en marcha 45 morgues móviles, esto debido al colapso de las funerarias. Se trata de camiones enormes que están refrigerados y que tienen cuerpos, cuerpos de personas que han perdido la vida por COVID-19. En tan solo un mes, más de 700 mil estadounidenses perdieron sus empleos debido al confinamiento por el COVID-19, por lo que la tasa de desempleo llegó a 4.4% de la fuerza laboral activa, es muchísimo. De acuerdo con estimaciones del Bank of America, se espera que la tasa de desempleo llegue hasta el 15%, un nivel histórico en Estados Unidos. Justamente para entender qué significan estos números y la ayuda de desempleo de Estados Unidos, que ya fue autorizada por Donald Trump, nos enlazamos con Rubén Olmos hasta Washington. Él es analista internacional y también socio director de Global Nexus. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Brenda, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Gracias por platicar con nosotros. Espero que te encuentres muy bien. Oye, cuéntanos por favor, ¿qué significa el problema de desempleo que hay históricamente en Estados Unidos a raíz de esta pandemia? Con muchísimo gusto, Brenda. Pues mira, evidentemente, como ya tú lo señalabas, Estados Unidos está teniendo un incremento muy considerable de casos del COVID-19. Inclusive ya Estados Unidos rebasó los casos que se han presentado tanto en China como en Italia como España. El gobierno de Estados Unidos, por presión del sector empresarial, por la presión de lo que va a venir en los próximos meses, se decidió hace un par de semanas negociar de manera, yo te diría, apolítica. Es decir, tanto los demócratas como los republicanos se pusieron de acuerdo con la Casa Blanca y se aprobó lo que fue el paquete económico más grande en la historia de este país. Un paquete que incluye más de 250 billones de dólares, que va a cubrir diferentes frentes económicos, no nada más para rescatar a las empresas que ya se estaban empezando a anunciar como empresas que pudieran irse a la quiebra, pero también para apoyar a los más necesitados. En este sentido, y los números que tú reflejas son claros, hay desempleo histórico en este país, se prevé que en las próximas semanas más de 10 millones de Estados Unidos se reporten como desempleados. Este paquete incluye cheques para los de menos recursos y la idea es que empiecen a salir los cheques directamente a casas a partir de la próxima semana. También hay un paquete muy importante para apoyar a la pequeña y mediana empresa para poder reactivar estos empleos, estas empresas que han dejado de operar por efecto de la crisis. Rubén, ¿durante cuánto tiempo va a ser este apoyo, este sostén que está dando el gobierno de Estados Unidos? Hay que recordar que en Estados Unidos en estos momentos es la época muy crítica, no se sabe realmente cuándo se va a restablecer la economía en aquel país. Pues mira, Brenda, te señalo dos cosas muy importantes. Es muy posible que el fin de semana salga una nueva directriz en donde se le exija a todo aquel ciudadano que deje su casa, que salga a hacer las compras prioritarias, porque hay muchas restricciones ya en muchos estados, tenga que usar una máscara. Eso es lo que te quiere, lo que te señala de la urgencia y del deterioro que se ha estado dando aquí en los diferentes estados de la Unión Americana. Paralelamente, hace un momento, el líder de la mayoría republicana en el Senado señaló que muy posiblemente se está cocinando un nuevo paquete económico de apoyo. Es decir, el paquete que se aprobó este histórico a cual me refería anteriormente es solamente, digamos, que una pequeña aspirina para poder reactivar la economía. Vendría un segundo paquete multimillonario para volver nuevamente a inyectar mayor capital a la economía estadounidense. Se prevé que poco a poco empiece esto a reactivarse, pero todo indica que los comercios, las empresas, vuelvan a tener operaciones, Brenda, hacia finales de este mes y poco a poco empecemos a ver algún tipo de movimiento de la economía. Pero esto, sin lugar a dos, es una crisis que se antoja dure más de 60, 90 días. Eso en cuanto a ciudadanos estadounidenses, pero si hablamos de migrantes, ¿cómo se encuentra la situación? Lo que más me preocupa a mí, Brenda, es que tenemos muchos conciudadanos en ciudades donde los niveles de COVID-19 van a la... Me refiero a las ciudades grandes de Estados Unidos, como es Nueva York, como es Los Ángeles, como es Chicago, donde tenemos un número importante de conacionales. Todos estos paisanos nuestros han perdido sus empleos porque estos restaurantes donde ellos trabajan, estas cocinas, estos hoteles donde trabajan, están cerrados. Entonces, sin lugar a dudas, veremos un decrecimiento importante del envío de remesas a México en el próximo trimestre. Rubén, gracias por platicar con nosotros acerca de lo que está pasando ya en Estados Unidos, ahora el epicentro, desgraciadamente, del COVID-19. Te mandamos un abrazo solidario. Esperemos que todo circule muy bien. Si nos permites, estamos en comunicación contigo para saber acerca de estas nuevas medidas y de un posible nuevo presupuesto aprobado para apoyar a los desempleados. Con muchísimo gusto, Brenda. Que tengas buenas tardes y buen fin de semana igual para ti. Abrazo, Rubén Olmos, que se encuentra ya en Washington y nos da justamente cuenta de lo que está sucediendo con el desempleo. 4.4% de la población económicamente activa se encuentra en la calle.